Mírala que linda, ella me fascina, te dejo tu un bajo cuando se paga en la esquina Leo, yo te dije a ti, 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 yo te dije de nuevo Tome la sin profina, tome la sin profina, tome la sin profina Que lo que mi gente de generación urbana, bienvenido a este canal Vamos a hablarle de Honguito Gua, todos sabemos que Honguito Gua ya fue liberado Después de haber llevado alrededor de 6 meses preso Señores, vamos a hablarle de las canciones que vienen en camino, de cuanto le van a dar por su primer party Y de la relación que lleva con Roche RD y otras cosas Como pudimos escuchar al principio del video, eso es un preview de un tema que tenía Honguito Gua Que no lanzó porque cayó preso Para mi entender, este sería el primer tema que tenía que lanzar a Honguito Gua para prender la calle nuevamente Ya que cuando Honguito Gua cayó preso, estaba en su mejor momento Con el tema me la subió, que estaba bastante pegado Y creo que ese tema que le puse al principio del video Caería muy bien para Honguito Gua iniciar una nueva pegada O dime ahí en los comentarios si te gustaría que lance otro tema nuevo Señores, sobre de que a Honguito Gua le van a dar medio millón de pesos por tocar su primer party Eso es lo que se está hablando Y señores, ya está confirmado Si mi gente, ya le dieron medio millón de pesos a Honguito Gua Eso lo ha subido el manager de Honguito Que le dieron medio millón de pesos por su primer party Ahora después que salió de prisión Ya ustedes saben, Honguito va a tocar su primer party por medio millón de pesos Todos sabemos que cuando Roche RD salió de prisión Le dieron tres millones de pesos Y para los que no saben El manager que tiene Honguito Gua ahora Es el mismo manager de Dillon Baby Ya ustedes saben Ese manager sabe con qué está bregando Honguito Gua prometió que no iba a volver a manejar Otro tema ¿Cómo va la relación de Roche RD y Honguito Gua después que salió de prisión? Eso es algo que todavía nadie ha visto ¿Cómo así? Ya artistas subieron a Honguito Gua después de darle su libertad Pero vemos que Roche RD no ha subido nada De las publicaciones de Honguito Gua De que le han dado libertad Al parecer lo que se ve es como que Roche RD y Honguito Gua no se llevan muy bien Eso es lo que se dice ¿Por qué razón? Cuando Honguito Gua estaba preso No subía a Roche RD para nada tampoco Muy pocas veces lo llegó a subir Porque también hay que hablar la verdad Pero al parecer la relación de Honguito Gua y Roche RD no se ve muy bien Aunque hay algo por detrás Pero lo que se está viendo es que Honguito Gua y Roche RD no están bien Porque a mi entender cuando Honguito Gua salió de la cárcel tendría que juntarse con Roche RD Y vimos que cuando Honguito Gua salió de prisión solamente estaba la abuela, la mamá y la novia Y aparte de otras personas también como el manager que también se encontraban allá Y también contando que una de las personas que le dio la mano a Honguito Gua fue el mismo Alofoque Ya que Honguito Gua después que le dieron la libertad le estaba agradeciendo a Lofoque por ayudarlo con ese caso Mi gente, suscríbanse a este canal y activa la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en el género urbano Y un dato que también hay que darle Y díganmelo en los comentarios ¿Iría a Honguito Gua el 12 de agosto para el concierto de Roche RD? Es una pregunta, díganmelo ahí en los comentarios En verdad, en verdad Si ustedes no quieren dar los 500 yo voy a soltar el palo ahora porque lo tienen de verdad